Vámonos a otro tema que también pues es preocupante, la disminución en hospitalizaciones no relacionadas al coronavirus. Sugiere que las personas, fíjense, están retrasando sus cuidados médicos durante la pandemia, de acuerdo a dos nuevos estudios, doctor. Así es, investigadores de la Escuela de Medicina de NYU examinaron admisiones al hospital dentro del sistema de su salud entre marzo y mayo del 2020, 2019 y 2018 y encontraron una disminución significativa en hospitalizaciones no relacionadas al COVID. como ataques de corazón y apendicitis durante el pico de la pandemia. El número de hospitalizaciones en el 2020 bajó a 3,600 de 6,400 en el 2019 y 5,000 en el 2018. Bueno, imagínense, en otro estudio también de la Universidad de Stanford y el Centro Médico de Whale-Cornell encontraron una disminución del 39% en hospitalizaciones por ataques de corazón, 49% de strokes y también por apendicitis durante esta pandemia. Estos hallazgos combinados con el número de muertes no relacionadas al virus en el hogar revelan un patrón desalentador. Y Marlo, tú como médico internista debes estar experimentando todo este bajón, ¿no? Sí, sí, bueno, la clave es hospitalizar cuando es necesario. Parte de lo que los números nos están diciendo es que hay muchas hospitalizaciones no necesarias. Tenemos mucha ineficiencia en nuestro sistema médico, no suficiente cuidado primario. Y esa es la pelea que estamos haciendo todos los días aquí nosotros como médicos primarios en Cannon Health específicamente. Pues lo importante es prevenir, lo importante es no coger la enfermedad, estamos hablando de la vacuna, pero no complicarse de condiciones crónicas. Y cuando la tiene que vaya al lugar correcto, pues no todas las complicaciones requieren hospitalización. Muchas se pueden tratar fuera del hospital, pero cuando sí lo requieren, tienen que hablar con su médico y tiene que estar accesible ese cuidado médico. Tener telemedicina, poder hablar 24-7, eso es algo que nosotros tratamos de hacer para que cuando un paciente ya no se sienta bien, tenga algún tipo de síntoma agudo, entonces puede tener esa discusión cualquier día de la semana para ver si ir al hospital es lo correcto. Y cuando es lo correcto, que vaya lo más antes posible. Lo que tenemos en el sistema de salud aquí en los Estados Unidos es muy reactivo. Estamos esperando que el paciente haga esa decisión sin tener un sistema de salud a nivel de la población que previene esas complicaciones y que mantiene salud. Tenemos un sistema que simplemente trata enfermedad cuando viene, no previene esas complicaciones que tantos tenemos en nuestros hospitales. Y también debemos decir una última cosa sobre la vacuna. La verdad, no completamente comparto la opinión del doctor Fauci. Y también creo que quizás se está interpretando lo que no trató de decir. Pues yo sí pienso que si suficientes personas se vacunan, podemos erradicar o simplemente podemos bajar los casos significativamente. ¿Y qué es lo que pasa? Le ponemos la vacuna, tienen anticuerpo, baja esa carga viral. Al bajar la carga viral, va a bajar el contagio también. Si suficientes personas se la ponen. No es simplemente que te va a ayudar sintomáticamente. Va a bajar la carga viral y eso se ha demostrado en estudios. Todo se tiene que seguir estudiando a una población mucho más grande. Pero voy a hacer una predicción. Yo creo que si suficientes personas se la ponen, podemos quizás bajar los casos suficientemente como para potencialmente erradicarlos, por lo menos por una temporada. No sabemos si va a cambiar el virus y eso es lo que el futuro nos va a decir. Y yo creo que, Marlo, yo creo que eso es lo que está diciendo el doctor Fauci. Lo que está diciendo el doctor Fauci básicamente es lo siguiente. Va a prevenir enfermedad en personas, pero no necesariamente va a erradicar el virus por los años que vienen, como ha sucedido con otras enfermedades como el polio, como con el sarampión. Lo otro que quería aclarar es que en estos estudios de disminución en hospitalizaciones lo que les preocupa a las personas que hicieron el estudio es que las personas que tienen dolor de pecho, personas que están teniendo derrames cerebrales, no están yendo al hospital por peligro o perdón, por miedo a que les dé COVID, lo cual es un error. Una persona que tiene un derrame cerebral, si no llega a un hospital en las primeras tres horas, no va a poder recibir el tratamiento curativo. Por ejemplo, antes de irnos a comerciales rapidito, tuve una paciente que me llegó la semana pasada con dificultad respiratoria. Yo vi el electrocardiograma, tenía un bloqueo eléctrico completo del corazón. Le digo, tienes riesgo de muerte súbita, tienes que ir a la sala de emergencia ahora. No quería. O sea, yo le estoy diciendo que se puede morir en ese momento y no quería por el miedo del COVID. Eso es un error. No todo lo que está sucediendo ahora es COVID. Hay infartos de corazón, derrames cerebrales y todavía hay enfermedades que hay que atender. Perfecto. Por eso hay que estar aquí informándose para que tomen las mejores decisiones.